Este es un informe especial. Esta jovencita, a una jovencita proveniente de Comayagua, repito, esta jovencita quien venía en el bus que se accidentó y que en horas de la mañana brindábamos detalles, esta jovencita no le impidió a ella y a todos los acompañantes llegar al mar luego de que este bus de fiesta harán. Ellos llegaron como pudieron hasta el sector de Tela para continuar bañando en esta excursión desde Comayagua. Daniela Pérez. Daniela Pérez es el nombre de esta joven quien luego de accidentarse en este bus, ella y los demás excursionistas llegaron al mar y hace unos instantes ha sido más bien salvada porque casi se ahoga en el mar. Daniela Pérez, repito, originaria de las Mercedes en Comayagua, pues bueno, se ha salvado de milagro luego de que el equipo de comité permanente de contingencia COPECO pudo haberla salvado aquí en el mar. Así que bueno, mire, se salvaron primero el accidente pero casi no se salvan en las aguas del mar de Tela. En otro espacio brindaremos más detalles de esto que está ocurriendo en Atlántida, compañeros. Regresamos con la programación habitual.